Este es para toda la gente que quiere bailar Bailar Y no se olviden del sol Bailando, bailando Y como me gusta Bailando, bailando Y como me gusta Sé que yo ves cerca de mí Bailando suave, suavecito Así, así No sé lo que me pasa a mí Entré en un sueño y no puedo despertar Así que ponte a bailar Bailando, bailando Y como me gusta A bailar Y como me gusta A bailar Me rompo la cabeza y no sé qué hacer Que no puedo controlarme Pero tú, tú, ese cuerpo tan estirante Así que yo, tú, que me baile Bailando, bailando Y como me gusta Bailando, bailando Soy un muchacho de la capital Y que me gusta verte bailar Porque tú me haces llegar hasta allá Bailando, bailando Bailando, brincando Saltando pa' acá Y como me gusta Bailando, bailando La gente me dice que tú eres especial Cuando te mueves eres indimensionada Si lo que dicen es verdad Ven mamacita y ponte a bailar Te quiero ver Te cae de mí Bailando a besos, besitos Si, no sé lo que me pasa a mí Entré en un sueño y no puedo despertar Así que ponte a bailar Matilde, letilde, letín Tú ya vi Ven, canta conmigo Y lo bailas así De champaña alante De un lado pa' el otro Y tu ritmo me vuelve loco Y como me gusta Bailando, bailando Bailando, bailando Te quiero ver Te cae de mí Bailando, besos, besitos Si, no sé lo que me pasa a mí Entré en un sueño y no puedo despertar Así que ponte a bailar Matilde, letilde, letín Tú ya vi Ven, canta conmigo Y lo bailas así De champaña alante De un lado pa' el otro Tu ritmo está sabroso Y como me gusta 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 100いました El futuro Did ele Desco-t印 Ses non te Y como me gusta